¡Suscríbete al canal! ¡Mueves! ¡Llega y te peinas con salida! ¡Ya vuelve! ¡Ya vuelve! ¡Ya vuelve! ¡No sé qué pasó a esta hora que llega los malachos a la discoteca! ¡Mano! ¿Qué pasa? ¡Yo sí, yo sí! ¡Yo no sé qué poneme! Yo no sé si poneme esta vaina o este de colores con esa corbata que está ahí. ¿Qué me pongo? ¡Ayúdame, rojo! ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¿Qué hay que traer al Padre Coja? ¡Que te hago un entortismo en este closet! ¿A ti quién te viste, Fragancia? ¡Ay, mamá! ¿Qué es lo que me tienes aquí en tu vida? ¡Mira! ¿Dónde pongo? ¿Me vas a ayudar o no me vayas? ¿Qué vaina? Con Ani, loco. Esta allá. Póngmela en la mano, loco. No, manito, esa allá no. Tú la conoces, loco. Póngela en la manito. No, esa allá no, Fragancia. Esa allá está Piqué. ¿Vaya a la ver? ¿En serio? Ya sí, manito. Esa vaina la andan diciendo por ahí. Y como tú eres mi Fragancia, mejor ni digas nada. Yo no te he dicho nada, pero ya tú sabes, Fragancia. ¿Sabes qué? Mejor no le digas nada. Ok, ok. Tranquilo, Fragancia. Deje eso así, deje eso así. Muchas gracias, hermanito. Estoy, estoy. Entonces Ani, vamos al cine. Ay, no. Es que a mí me gusta Marcelo. ¿Tú sabes? El gordito, el de los aretes. ¿Marcelo? ¿Qué te pasa, man? Ese man está piqueire. ¿Piqueire? Sí, tiene una novia y hasta la novia, los dos están piqueires. La mamá, el papá, todos esos manes están piqueires. Ay, ¿qué te digo? No, no, no. Por eso es que te digo, mejor vamos a tú y yo al cine. Bueno, está bien. Vámonos, vámonos. Antoine. ¿Qué es lo que? ¿Qué pasó? Quiero que me hagas un favor, loco. Yo sabía que tú querías algo. Pume a Ani y tu amiga, loco, por el sofá. ¿A Ani? Tu amiga. Mi amiga. Mi amor, ¿y tú qué me has puesto? A nadie. Chapor. Te he pedido mil veces que por lo menos una foto de tu hermano Lenín me pongas y nada. No, no, no. Yo no quiero fotos, yo quiero video o nada. ¿Qué te hace yo? ¿Qué te hace yo qué? Todos los barajos siempre vienen con esas... Pero me la pones. No, 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 no. ¡Video! Ya me la pones. Bueno. Pinky swear. Ay, Juan, mira esta la aplicación tan linda. Le dije, cacua, mira la cabeza de gatito. Ay. Yo no la puedo descargar porque el Marcelo no me deja escribir. ¿Marcelo? ¿Es grandote? Sí, el gordito. Gordito nada, mi amor. ¡Grandote! No, eso no es todo el calzoncillo. ¿Calzoncillo? Ay, mira, es que tú no sabes. Yo voy al Ignacio y yo lo veo siempre y él estaba cambiándose y por error lo vi. Mi amor, eso es grande. Te voy a escribir. Ay, qué sopa, Elvin, ¿cómo estás? ¿Qué sopa, Elvin? ¿Qué sopa, Elvin? ¿Qué sopa, hermanito? Ey, esta man quiere que le invita a salir. Quiere que va a bailar salsa y toda la vaina. ¿Salsa? Sí, pero yo no sé. Tiene un par de pintas y te la lleva para Chico la Moña y ahí la mata, loco. Te enseñan un par de pasos. ¿Qué? Yo te enseñé un paso de salsa. Ey, consigue esto de trajear y meterle el huevo de asado y no me dé asado y no me dé asado. ¿Qué pasó, Diego? Ay, ¿qué pasó, papi? ¿Cómo estás? Ven, ven, ven. Ey, man. Esta man quiere que le invita a salir y quiere saber la salsa, pero yo no sé. Ay, yo voy a la salsa. Qué rico. ¿A dónde? Qué fiesta. Dale, papi, ven. Mira, tú nada más tienes que hacer un C-Q, tres, cuatro, y tú, dos, 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 dos. Ay, se tiene que quedar así. Ven, pues, señalte hasta acá. Hasta acá. Primero, para ganar algo rico. Eso, aprieta. No, pero aprieta. Está el bulto, amigo. Hasta allá, empezamos. Básico. 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 Tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve. No sé. No sé. Bien. No, pero, ay, no. Es que está como... Suéltate. Suéltate. Cadera, cadera, cadera. Suéltate. Eso. Y apriétala afuera. Apriétala. Ay, mamá, sale rico.